Ahora, ahora ¿Qué pasó cracks? ¿Cómo están? Nosotros somos los Titanes y ¿Qué creen amigos? Hoy venimos muy felices, muy contentos porque venimos con un top 3 bastante, bastante épico Hoy es un día muy especial porque ¿Qué creen amigos míos? El día de hoy andamos estrenando estas chuladas que nos acaban de mandar nuestros amigos de Fútbol Emotion Como se darán cuenta amigos míos, Fútbol Emotion se está rifando con sus productos en el fútbol Está sacando todo lo nuevo y la verdad, les recomiendo esa página Aquí abajo en la descripción les dejaremos el link para que vayan y se den una vuelta por la tienda Por si quieren adquirir algo relacionado al fútbol, ya sea una playera, un short, tenis, balón, lo que ustedes quieran Vayan de una manera sencilla, en la descripción estará la página Y amigos, si este video llega a más de 10 mil likes, haremos más videos como este Más partes, más top 3 porque sabemos que son de sus videos favoritos Pero queremos ver toda esa motivación plasmada en este poderoso video No olvides también compartirlo con tus cuates, suscribirte a este canal si eres nuevo Y activar esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video Y bueno cracks, espero estén preparados porque comenzamos con este video Vamos con el primer regate épico, chulo, maravilloso, increíble e inigualable Vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante Haciendo una pequeña bicicleta hacia afuera Y de inmediato vamos a hacer un pequeño corte de CR7 Con nuestra pierna izquierda de la siguiente manera Cuando el balón esté en curso vamos a hacer un pequeño movimiento parecido al de la rabona Dándole un toque con el empeine de nuestra pierna no dominante Direccionándolo hacia nuestro lado débil Como se darán cuenta, este movimiento termina como el Ocus Pocus famosísimo de Neymar Para terminar vamos a combinar estos dos sencillos y humildes pasos Y así tendremos este regate espectacular Un tip que yo te doy para este movimiento es que a la hora de practicar cada paso los hagas bastante lento Para que así a la hora del partido, a la hora de la reta, los puedas hacer de manera fácil y sencilla Segundo regate cracks y poderosísimo por cierto Aquí vamos a aprovechar el momento en cuando el balón vaya hacia nuestro lado no dominante O en su caso nosotros provocamos que vaya hacia ese lado Cuando vaya en esta dirección lo que vamos a hacer es rápidamente aventarnos una como fake rabona Vamos a frenar el balón bruscamente justamente con nuestra pierna dominante Al haber hecho esto vamos a frenar bruscamente la jugada Y lo que vamos a hacer es mover con nuestra pierna dominante hacia nuestro otro pie Para darle un pequeño toque con parte interna en dirección hacia nuestra pierna dominante Va a ser una pequeña serie de rebotes entre parte interna de no dominante con la dominante Pero el último rebote lo vamos a direccionar hacia nuestro lado no dominante Para salir con máxima velocidad y dejar atrás a nuestro rival con esta serie de rebotes que sin duda lo confundirán Un tip que te doy es que practiques bien los rebotes con parte interna Porque a veces no sale bien como uno quiere si le damos un poquito mal al balón Se confunde ahí nuestros pies, se traba Entonces mejor practica bien este movimiento para que al final salgas exitosamente y efectivamente Y puedas humillar sin duda alguna a tu rival Tercer y último regate amigos míos en el cual tendremos un cambio de dirección bastante bastante brusco Como primer paso vamos a jalar el balón con la sola de nuestra pierna no dominante hacia atrás Y rápidamente vamos a darle un toque con la parte interna de nuestra pierna fuerte Direccionando el balón hacia el frente Recordando que el toque que le dimos con la parte interna vamos a pasarla por atrás de nuestra pierna de apoyo Cuando hagamos esto el balón seguirá su curso y ahí adelantaremos un poquito hacia adelante la pierna izquierda Para que así el balón pueda llegar hacia nuestra pierna dominante Ahí le haremos creer al rival que vamos a dar un pequeño pase o tiro para que así caiga con esta pequeña finta Pero esto no acaba aquí amigos ya que para terminar le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Pasándolo por atrás de nuestra pierna de apoyo o pierna izquierda haciendo un cambio de dirección fuera de lo común Finaliza este movimiento combinando el paso 1 con el paso 2 El consejo que te doy es que practiques demasiado y que pongas atención a los detalles que te doy Para que así no te compliques la vida al realizarlo No te platicas No te platicas No te platicas este vídeo y por favor pónganse a practicar para que humillen a sus rivales en el fútbol recuerden dejar acá abajo en los comentarios todo su amor todo su entusiasmo sobre cómo les pareció este vídeo y qué próximos regates quieren ver en este canal y bueno amigos sin más que agregar nosotros somos los titanes y al último nos vamos a dejar con más vídeos épicos para que los aprendan bye tú